Terra de Friedman Fries se nos presenta quizá como un juego de preguntas y respuestas, pero realmente yo diría que no es exactamente eso, es más bien un juego de datos, de conocimiento geográfico y un poco estadístico, longitudes, medidas, años... Es un juego en el cual los jugadores tendrán que exprimirse mucho la cabeza y tendrán que apostar a que son capaces de adivinar la respuesta correcta o al menos aproximarse. Nos mete en una concentración bastante grande para intentar saber lo que hay, pero también es el típico en el que ya desde el principio si no sabemos de qué va la pregunta o en este caso el tema, porque es un tema más que una pregunta, estaremos un poco perdidos. Vamos a ver cómo funciona. Los jugadores de Terra deberán demostrar sus conocimientos tanto en el mapa como en las escalas, en las tres escalas de ahí abajo. Podrán ir sumando puntos que se representa con este medidor, esta cuenta alrededor del tablero, que puede dar varias vueltas si fuera necesario y cada uno tendrá un cubito de madera de su color. Aquí tenemos al violeta y al blanco para marcar la puntuación actual. Tenemos una tabla donde nos dice las puntuaciones, el acierto son siete puntos y el adyacente son tres puntos. Ahora os cuento cómo funciona eso. Y simplemente se escoge un color de mazo que se coloca en la caja para que solo se vea la parte de arriba, que es la pregunta. El color inicial es el amarillo, luego tenemos el verde, el azul y el rojo. Si cogemos el inicial, el amarillo, ya veréis que esto de inicial tiene poco, ¿vale? No son preguntas fáciles. Por ejemplo, esta primera nos dice Isla de Pascua. Ese es el tema. El tema es la Isla de Pascua. Y una imagen para ayudarnos un poco. ¿Vale? Muy bien. Ahora tenemos tres preguntas aquí que es una región, es decir, ocupa una región en el mapa. Hay que saber la longitud y el número de esculturas. La longitud en el marcador azul y el número de esculturas en el marcador rojo, siguiendo un poco los colores que aparecen en la tarjeta. Así que, de uno en uno los jugadores apostarán. Por ejemplo, una región, bueno, tengo bastante claro que está en el Pacífico Sur. Ahora le tocaría al siguiente jugador. El problema es que el jugador blanco, si también está seguro de que está en el Pacífico Sur, no puede poner su cubo aquí porque ya hay uno puesto. Así que tendrá que, si cree que está en otro sitio, podría ponerlo o podría jugar a la adyacencia. Es decir, apuesto que está aquí, sabiendo que está aquí, pero el Pacífico Central, como está adyacente, también me permitirá puntuar algo. Y luego el siguiente y el siguiente. Podemos hacerlo, como digo, por la sección negra, que es las regiones que ocupa, la azul y la roja. Y podemos apostar las veces que queramos. Por ejemplo, me vuelve a tocar a mí violeta longitud. ¿Cuánto mide la isla de Pascua? Pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Así que, antes de apostar a lo loco, prefiero no hacerlo. Pero, número de esculturas sí me puedo arriesgar. No sé cuántas hay, la verdad. Sé que son muchas. Sé que pasan de 100. No creo que lleguen a 1.000. Así que voy a apostar por término medio, digamos, 500. Tengo que ir al número, en el marcador rojo, porque el número de esculturas es en rojo, y diré que está, pues, entre... Claro, entre 200 y 500, o entre 500 y 1.000, no. Entre 200 y 500, diría. Y luego el jugador blanco, pues, podría apostar en cualquiera de ellas, o puede decir, por ejemplo, fijaos, que cree que hay más, entre 500 y 1.000. Y así cada uno de los jugadores. Una vez que todos hayan pasado, no quieran apostar más, se saca la tarjeta por completo, y se comprueba. Nos dice que la región es el Pacífico Sur, hemos acertado. La longitud, 24 kilómetros, nadie ha apostado, y el número de esculturas está, caray, pues, entre 800 y 1.000, más de lo que yo pensaba. Así que ahora puntuaríamos el violeta. Ha acertado el Pacífico Sur, se lleva 7 puntos, 4 y 7, 11. Y en el número de esculturas, fijaos que está adyacente, entre 200 y 500, que es adyacente, entre 800 y 1.000. Así que se lleva 3 puntos más, 1, 2 y 3. Y el jugador blanco aquí ha acertado, porque ha puesto entre 500 y 1.000, y aquí nos dice entre 800 y 1.000, 7 puntos, 9 y 7. Son 16. Y aquí está adyacente, con lo cual se lleva 3 puntos más. Vale, y eso sí, los cubos que hemos acertado los recuperamos, pero si hemos fallado, perdemos. Si hubiéramos dicho que la longitud es de, no sé, entre 50 y 100 metros, y son 24, ese cubo lo perdemos. Con lo cual tenemos que tener ojo a la hora de apostar, porque si vamos perdiendo muchos cubos, tendremos menos posibilidades. Otro ejemplo, fijaos este que tiene la bandera de España, nos dice, español como lengua oficial, 13 regiones, documento más antiguo conocido, el año, y número de países. Pues a ver, 13 regiones, pues yo solo puedo apostar por una, me voy a apostar a lo seguro, la península ibérica, seguro que el español es lengua oficial. Y el jugador blanco puede apostar también a lo seguro, diciendo que en, pues por ejemplo, en, no sé, aquí también es el español. Y documento más antiguo conocido, año, pues no tengo ni idea. Diremos, no, no ponemos nada. Pero, número de países que se habla. Vamos a decir que se habla entre 10 y 20 países. Y el blanco puede decir que se habla entre 20 y 50. Vale, sacamos la tarjeta y comprobamos. Fijaos, regiones, pues, aquí nos aparecen las regiones en las que se habla, ¿vale? Aquí tenemos la región de Península Ibérica, aquí está, con lo cual, el violeta se llevaría 7 puntos. Y comprobamos las guayanas que no aparecen, sí, sí aparecen aquí, con lo cual el blanco también se lleva 7 puntos, ¿vale? Porque puede haber más de una respuesta válida. El año no lo hemos puesto y se habla en 23 países, con lo cual el blanco ha acertado 7 puntos y el violeta está adyacente, por tanto, subiría solo 3. Lo cierto es que la primera impresión que teníamos de este Terra no era muy buena, era otro trivial más. Sin embargo, después de probarlo debo decir que no, nada que ver con un trivial. Al contrario, es bastante más, se sudo, nos concentra bastante más que un trivial, porque la verdad es que la dificultad de las preguntas es bastante alta, hasta en el modo sencillo. Es un juego que podemos sacar a todo el mundo, después de una cena, a los amigos, sin ningún problema, precisamente para no sacar el trivial o el monopoli, y que puede encajar en cualquier grupo para echar unas partidas. Eso sí, no podemos estar una noche entera jugando a esto porque nos aburriremos, pero sí que tiene esa vuelta de tuerca de las apuestas y de las aproximaciones que le da cierto interés si os gustan estos juegos de preguntas o de cultura general.